RANDY PARIS Yo sé que tú te descontrolas cuando en la boca te piso Te dices, baby, que a ti te queda más que eso ¿De dónde vinieron? ¿De dónde provienen? Las ganas de hacerle esta noche lo que nos conviene ¿Por qué no nos vamos? Desde que nos vimos Saludos, mi gente, este Randy Party Mándanos un saludo especial a los titánicos Que siempre están siguiendo de cerca mi carrera Y me están apoyando al igual que yo Ellos tienen un sueño, son gente humilde Acoyenlo, Dios me los bendiga, bendiciones ¡Gracias!